Si ustedes quieren ahorrar dinero acá en los Estados Unidos, un paquetito de maruchita, agüita, con eso paso la semana. Y para botanear, con eso ahorraron su dinero. En cierta forma lo digo de broma, pero hay muchas personas que así le hacen para ahorrar acá en los Estados Unidos, así que valoren cuando le mandan dinero.